...piratas e informales, señores. Es lamentable. Sin nada. Nosotros lo vamos a regresar en cualquier momento para ver qué más podemos encontrarle. Sí, Lucho, contigo regreso en unos instantes porque me tengo que ir a un corte, señores, después de haber visto esta combi sin faro. Es demasiado, ya. Me voy a un corte, pero antes tengo que contarles que el día de hoy tengo una visita muy buena en mi set y estamos con nuestra querida Pánfila. ¡Adelante! ¡Qué guapa! Espera, espera, espera. Pánfila, por favor, toca esa. Esa es la de siempre, ¿no? ¡Claro! ¡Oiganle cómo están! ¡Buenas tardes! ¡Ya se viene el día del amor! Oye, escústame, antes de irme al corte, yo necesito... Un tipo y voy a morir así, soltera. ¡No, pues! ¿Por qué? Pero ¿por qué soltera, hermana? Una recomendación, ley. Pero si hay tantos hombres en la vida y todavía sobran para las mujeres. Hay bastante, pero basura, peli. ¡Ay, Dios mío! ¡Que valga la pena! Me voy a un corte, pero regreso con nuestra querida Pánfila que estará ahora. De pareja abierta. Sí, ¿no? No, 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 no. No, te cuento que hoy día acá hay muchos candidatos, camarógrafos, todos acá hay muchos candidatos. Y además, señores, regresamos con comidas afrodisíacas ahora para encontrar el amor y estar ahí un poquito cariñosa. ¿Qué te parece? ¡Qué tal, Leidy! ¡Te vas por el segundo hijo, Leidy! ¡No, gracias! ¡No, no, no! ¡Me voy a un corte! ¡El varoncito, el varoncito! ¡Me voy a un corte y regreso inmediatamente con más! Nos vamos a preparar tras el corte para San Valentín, señores. Si usted no sabe qué cocinar en esa fecha para su esposo, para su novio, para quien quiere conquistar, aquí se lo mostramos. Volvemos con la Pánfila. En Vilo Fuerte estamos para escucharte. Escríbenos y cuéntanos tu caso o denuncia al WhatsApp que aparece en pantalla. Por favor, en el cepelio de Silvia aparecía la madrastra de Martín. Bueno, ¿y cuál de todos es Santiago? El de los teclados. Este viernes... Esta tarde puedo ir a tu departamento para encargarme de Martín. Mi hijo y yo tenemos que empezar a acostumbrarnos a estar solos y a valernos por nosotros mismos. Victoria. Este viernes a las 4 y 30 por Panamericana. La mejor calidad... A los precios más bajos. Están en Metro. Pesiduri clásico a 9 soles 90. Por la compra de un detergente Bolívar, llévate un suavizante Bolívar a 9 soles 90. Cerveza Cusqueña 2 6-pack a 45 soles 90. Metro. Y Metro.p. Precios más bajos siempre. Bolívar sabe lo importante que es mantener la ropa limpia y bien cuidada. Y hoy, no solo le damos ese cuidado a tu ropa, sino también a tus manos. Porque las manos que nos cuidan merecen ser cuidadas. Por eso Bolívar Active Care tiene una fórmula que está dermatológicamente comprobada. Dale a tus manos el mismo cuidado que le das a tu ropa. Bolívar, cuidado más allá de la ropa. ¿Alguna vez has pensado lo que significan 12 horas de protección para tu boca? Colgate Total 12 ayuda a apoyar las defensas naturales de tu boca, protegiéndola contra bacterias por hasta 12 horas. ¡Ya regresaste! Tu boca sigue protegida. Obvio mamá, solo uso Colgate Total 12. Cambia a Colgate Total 12. Haz la cuenta y verás que solo Poet te da más. Fragancias irresistibles, limpieza efectiva y eliminación del 99.9% de virus y bacterias. Y además, elimina el virus causante del COVID-19. Con el especial de remodelación de Sodimac, mi casa va a quedar como nueva. Tú también inspírate y renueva tus espacios. Inodoro One Piece Bincini Blanco más banitorio dos puertas blancos en Zitacua. A 499, soles 90. Porcelanato Sal Soluble Beige Piso o Paré. A 38, soles 50. Exclusivo con tu tarjeta Banco Falabella. ¡Nos mudamos! Encuéntranos en sodimac.falabella.com.p Naciste en un país donde existen diosas rulosas, onduladas y divinas como tú. Por eso creamos Diosa Rulosa. La nueva línea de cuidado para pelos rizados, con aceite de coco y vitaminas E y B5. Existirán quienes escondan su belleza, pero yo... Ya no soy una de ellas. Amarás Diosa Rulosa. Única como tu pelo y tu Perú. Descubre la colección ideal para tu pelo a solo un sol. Los humanos nos comunicamos por medio de la piel. Un simple toque puede causar un estímulo cerebral. Nuevo Protex Pro, con proteína de leche y óleo de linaza, ayuda a estimular el proceso de recuperación de la piel, eliminando el 99.9% de las bacterias naturalmente. Nueva línea Protex Pro, para la buena salud de tu piel. De la yunza peruana, de la omilla, nace el nuevo nombre de negrita. Uncha. Uncha. Uncha es yunza, es fiesta, es lo mejor del Perú. Uncha. Con los sabores y la calidad de siempre, saborea nuestra diversidad. La mejor radio de salsa, es Radio Mar. En las encuestas, anota bien Radio Mar. Radio Mar, salsa. Radio Mar, salsa. Radio Mar. Salsa de hoy. Salsa de siempre. Aprovecha las ofertas de los maestros en carnes y cortes de Metro. Huevos pardos, metro por 15 unidades a 8 soles 90. Gallina con menudencia por kilo a 9 soles 79. Carne molida especial nacional a 18 soles 90. Metro. Y Metro.p, precios más bajos siempre. Vecina, ¿qué detergente llevas tú? Parcella, pues vecina. Porque con sepuma activa, tu lavazas dura bastante. Y deja tu ropa impecable y con un aroma delicioso. Lo bueno se comparte. Marsella es verdadera limpieza y aroma para tu ropa. Compruébalo tú misma. Sus canciones emocionales. Yo te esperaba. Enamoran. Llega a Panamericana. La historia de una mujer apasionada. Una rebelde con causa que siempre tuvo la música como motor. ¡Reviendo! Y reverendo. Yo soy Alejandra Guzmán y esta es mi historia. La Guzmán, la reina del rock. En febrero. Por Panamericana. ¡Señores!